La Universidad del Magdalena albergó la tercera reunión del experimento DUNE con el que se busca comprender el universo acercándonos a esa respuesta a través del funcionamiento de partículas e incluso proporcionar información para entender por qué vivimos en un espacio dominado por la materia. Esta alma mater viene colaborando con el experimento NOVA, antecesor de DUNE, estudiando principalmente el comportamiento de los neutrinos, la partícula elemental conocida más misteriosa. NOVA seguirá funcionando hasta finales de esta década, cuando dejará de tomar datos científicos y dará espacio a DUNE. Realizar esta reunión aquí fue importante por muchas razones, principalmente porque somos una colaboración internacional. Colombia es un contribuyente importante de DUNE y el esfuerzo que nos brindan con sus jóvenes investigadores, junto con esta prestigiosa universidad en la que nos encontramos. Las personas seguramente no saben, pero muchos de los experimentos de neutrinos de la física, tanto en Estados Unidos como en el laboratorio Fermilab, tienen gran contribución de Latinoamérica y esperemos que siga creciendo la contribución de Colombia en el experimento de DUNE. Planificar lo que va a ser el experimento en el futuro, ¿no? Este es un experimento que está todavía en el proceso de diseño, de construcción. Es muy importante que nos reunamos para poner en común los resultados y planificar las siguientes investigaciones. 420 inscritos, entre investigadores reconocidos internacionalmente, profesores de física, ingenieros y estudiantes de posgrados, participaron de este evento de alto impacto para la ciencia, que por primera vez se realizó en Colombia, producto de la colaboración conjunta entre UNIMGDALENA y el laboratorio estadounidense Fermilab. Aún más incluyente e innovadora.